Que esta mascarada, a tu papi honestamente con otro de la cara. Me ha dado el respeto, me ha dado el respeto. Si estaba en expresión para consumo político o lo que sea, mi papi se llama On Air. E si me hiciera ser Angélica, lo haría en el año 2000. Pero mi mamá que me llama Viola, mi tata te ha feliz memoria, y mi hijo que me llama Alisa. Pero como mi mamá, me ha dado la boca a mi cama y entré todo el día. E si me llama la ambulancia chupada de palabras que no te han hecho, de un programa que no se apapie sino con otro. Si el señor Wills opta para expresar su mesa de su forma, está sin esta. Pero Angélica no se dice nada. El show aquí está sin esta. Es un morning talk show. No se aprecio como tengo el tiempo para venir. Y por eso, no se evitó el tiempo para vivir más. Pero mi mamá, no se acabe el papi. No hay otra cosa más. Si no hay papi arriba, no hay tiempo y hora. Entonces, no tengo que participar de un bombo así. No tengo que ir con mi mamá, con mi colega y con mi mamá. No hay otra cosa más. No hay otra cosa más. No hay otra cosa más. No hay otra cosa más grande que está acá en la Ronde Libre. Pero no está considerando más. Es un antiguo. Está traje duro para desarrollo y positivismo. Digo yo. A mí te agradece. Es una oportunidad. Me te vuelve a explicar. Hermín Lewis, ¿no? No ha tomado un día para vivir en la cualidad. Hermín Lewis ha ganado decenas de años. Me tiene 52 años. Y me tiene 32 años de la profesión. Como está. Entonces, no puedo explicar. Ahora aquí, que con el nuevo tengo que ir solo de Coso. Quiero decirme, tú no necesitas tus cosas acá. Tú no necesitas tus cosas, dime. Tú no necesitas tus cosas. Entonces, en lo que no necesito, lo que no necesito. Esto está. Con el nuevo tengo que ir con el consumo. Porque en lo que no necesito, 20 años pasé, 10 años pasé, 10 años pasé, 10 años pasé, y no necesito mañana. Entonces, no puedo explicar. ¿Qué quiero decirme? Pero no puedo explicar. Como puedo hacer una cosa a ver, puedo hacer otra mañana. Pero acá nunca me da consistente. Puedo decirme con mi papá, me ir a estudiar, me ir a buscar. Entonces, si no puedo ir, todo día hay que ir a llamarme. Cuando tú solo te reclamas, cuando tú solo te acusas, me dicen, no puedo tener documento, no puedo tener prueba, no puedo tener pruebas. Entonces, tú no necesitas tus cosas. Puedo hacer una hipocresía, de la comunidad que Jesús no está hipócritas. No, tengo gente que va a tapar, entonces, cuando busco otra gente para tapar. No, que para abobar y vos, si veras cosas, que no te engane, entonces ahora voy a decir, no, pero voy a estar aquí, voy a estar aquí, voy a llamarme todos los días, con tu solo te reclamas. Entonces, más tiempo, a mí siempre te dice algo. ¿Vas a hacer prueba? No. ¿Vas a hacer prueba? Día, voy a hacer prueba bien, sé conmigo. ¿Vas a hacer documento? No. Voy a preparar testigo, voy a hacer también. ¿Vas a hacer prueba bien? pero voy a hacer prueba bien en el programa, para testimoniar, testiguar lo que voy a decir, voy a mirar? No. No es nunca bien, porque no hay problema. Ok, es para abajo, no hay problema. Pero porque para amistar, no hay problema, porque para amistar, no hay enemigo. No hay problema, no hay problema, pero no hay problema, sino que va a durar en mi vida. Porque es un hardliner, una forma de tomar, o una forma de partes. Porque es muy bien, me voy a tomar, una forma de tomar, Porque es así, en mi vida, entonces, de mi programa, también si me voy a pedir, no, de mi programa, si me voy a tener un programa aquí, por favor, no llame, de mi programa aquí, para ver si, con mi tía manejado, mi tía un programa, que me está pagando con mi 100, mi tía pagando por hora, mi tía que la ley, de mi telecomunicación, y reglas, y para mí, de mi género de radio, para mí no hay problema, con el dono de radio, entonces, por el resto, si tiene un coro, el dono de radio, te visame, en el video de telecomunicación, te visame. No, me visame, con mi tía que manejar, mi programa aquí, porque es Angélica, con esta manejada, eso es mucho bueno, con el tía, y tiene su estilo, a mi tía su estilo, no brúa, pan será, de en la budec. ¿Almin, dán que va a pensar en nosotros? No, ¿Va a decirme un buchito más? Sí, me voy a decirme, no te voy a decirme nunca. ¿Algo? Otra semana, no, 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 No se va a tomar tu llamada, no te pregunta Un día más, hay que notar stage Esa es la verdad Gracias por el tiempo Yo no entiendo que otro felizmente